El Campo Viejo El Campo Viejo Lloraba los tres castillos que la gran ciudad tenía Castelnobo y Campuana, Santelmo que relucía Aqueste alumbró entre ellos como el sol de mediodía Lloraba de los sus ojos, de la su boca decía Oh ciudad cuánto me cuestas por la grande sicha mía Me cuesta duques y condes, hombres de muy gran valía Me cuesta un tal hermano, que por hijo le tenía De eso otra gente menuda, cuento ni par no tenía Me cuesta veintidós años, los mejores de mi vida Que en ti me nacieron barbas, que en ti las encarecía Miraba para España, como la cueva crecía Miraba para España, como la cueva crecía